En el marco de la Sexta Feria Nacional del Libro y la Literatura se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Michoacán Literatura 2013. Y por lo tanto que nos promuevan a nosotros mismos, porque cada lectura nos enriquece, nos va haciendo diferentes. El concurso se dividió en tres categorías, cuento, cómic y materias primas. Este tipo de certámenes literarios han sido vigentes durante los últimos cuatro años con temas de esta naturaleza. Tuve la fortuna de ganar el concurso de ópera prima en la categoría de poesía. Se espera que para el mes de diciembre pueda salir ya la publicación. Mi ópera prima, mi libro de poesía se llama Santa Sactorum, es una especie de autorretrato. También participaron niños en el décimo tercer concurso de cuento Niños y Niñas. Pues que se interesen en la lectura y que la lectura en vez de ver la televisión se pongan y abran un libro. Para mí leer es como abrir mi imaginación. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo hizo hincapié en la importancia de la lectura. Nos sentimos muy orgullosos que la mayoría de los ganadores adultos pues están vinculados con nuestra universidad, es decir, son nicolaitas. El secretario de Cultura de Michoacán, Marco Antonio Aguilar Cortés, clausuró la Feria Nacional del Libro en Michoacán y dijo que esta exposición ha crecido año con año. Para Coasar TV, Karen Rivera.